Aquí estamos en un video en YouTube Que hoy vamos a revisar mi canal De YouTube Other Friends Y ahora Estamos Analizando mi canal, ahora vamos A los videos subidos Que se subieron ya What Y todo está bien Fechas más antiguas hay A ver What Esperen, hola Hace nueve meses, oh my god Desde hace nueve meses amigos Que ando grabando mi canal, miren Ya llevo 82 suscriptores Tan rápido Oh my god amigos Oh my god Ahora vamos a la lista de reproducción Mi hermano vio este video Me gustó Y aquí está este Ventilador de hojas Que la verdad es que cuando vi Este ventilador que está aquí Este de hojas Me quedé llorando amigos Viéndolo así Pero Me aguantaré Aquí está otro McHampton Bay Que es uno que Igual Son Es de la misma especie De los ventiladores Que he grabado En los Canales Tengo a Gumball Tengo muchos canales Este es el canal de Cepillín Tengo el canal de Disney Junior Tengo el canal de Genial Tengo el canal de Mordecai Duque Oficial Oh my god amigos Un montón Que tengo ahora Vamos Inicie Se unió En el En el 14 de julio del 2020 45 45 mil Ay bueno No sé este número Amigos 0 84 Bueno Escríbanme en los comentarios Que se me explica este número No lo he visto Cuánto es el producto Aquí tengo Ah también A DuckTops Y yo creo que eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Denle un fuerte like A Other Friends Cartoon Cat Ay que chilero Así que nos vemos en el próximo video Ay los por diario Adiós